Ramón, el traidor. Apenas inician las campañas electorales y al interior del PAN y el PRD existe ya una enorme indignación en contra del dirigente espurio Ramón García Alviso, quien muy pronto enseñó el cobre. Y el que no quiere verlo ni en pintura, lo que son las cosas, es su padrino político Heriberto Gallegos, que lo llevó de la mano por los caminos de la sección uno del CENTE cuando salió huyendo de sus obligaciones en su natal Tamaulipas y le tuvo tanta fe que no descansó hasta haberlo convertido en secretario general. Hoy Heriberto Gallegos no solo se arrepiente, se da de topes contra la pared porque Ramón, el traidor, ha comenzado a amenazar a afiliados al CENTE y hasta funcionarios y trabajadores del IEA para que no acudan a reuniones y eventos que Heriberto habrá de realizar dentro de su campaña como diputado al tercer distrito local ni a otros eventos de la alianza. Y es que Ramón García Alviso ya le halló al lloriqueo para salirse con la suya. Al PAN le dice que debe simular en Morena por indicaciones de su líder nacional, quien lo removerá del cargo que ocupa de manera ilegal si no trabaja para la 4T y a Morena le asegura que se fotografía con panista solo por compromiso. Negocio redondo que le permite a Ramón mantener sus canogías y a toda su parentela cobrando en diferentes áreas, principalmente en el que ya es conocido como Centro de Aviación Magisterial. Por cierto, el director de IEA, Luis Enrique Gutiérrez, es una persona bastante decente como para dejar que Ramón García Alviso lo lleve al baile.